Acaramelado con la devoradora de hombres, me encanta. ¿Cómo es eso que usted va a solucionar su vida a punta de mentiras? Un negocio en pirámide no es una inversión. Esto va a cambiar mi vida definitivamente, va a cumplir todos mis sueños. Las semillas que plantamos hoy crecerán 100 veces mañana. Tenemos que conseguir la forma en la que todo el mundo se vaya de la pensión. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.